Dice porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él El que cree en él no es condenado Perdón el que no el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios Cuando yo escuché esa escritura ahí en la cárcel tocó mi corazón Yo dije estoy condenado, condenado a qué verdad Y el predicador me estaba explicándoles Mira toda y estaba diciéndonos toda persona pecadora que hay en este mundo Que está pecando y que no quiere aceptar al Señor Está condenada a muerte y está condenada a ir al infierno Entonces eso tocó mi corazón y dije cómo es eso ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Yo decía Y estaba interesado en más y más y siguió predicando el predicador Y algo que tocó mucho mi corazón fue el sacrificio de Jesucristo Cuando él explicó eso Hermano yo quiero que sepas que mi corazón ¿Verdad? Me tocó mucho que ahí en ese día rendí mi vida al Señor Y desde ese día en el 2001 en el medio de diciembre En el frillazo a la segunda semana de que acepté al Señor Me bauticé en una tina donde le dan de comer a los animales Ahora ustedes se pueden imaginar ¿Verdad? En tiempo ¿Verdad? de tiempo de frío Bautizándose en una tina así O sea no muchos le entrarían ¿Verdad? Pero gracias a Dios que no era Yo no estaba solo Estaban otros como 8 o 10 personas También que se bautizaron conmigo Pero a pesar de todo eso Yo quiero que sepas que el amor de Dios es grande Y Él te va a amar incondicionalmente Cuando Él cambió mi vida y salí de la cárcel En el 2002 Desde ese momento que entregué mi vida a Dios Hasta este momento a este día yo he estado sirviendo al Señor Y la gloria es para Él Y la gloria es para Él